Lectura del Mahabharat capítulo diez titulado el Shwayambhar de Draupadi Los senderos del bosque condujeron a los pándavas y Dhaumya tras un viaje de pocas jornadas a la carretera que llevaba a Panchala A medida que avanzaban por aquella amplia vía empedrada coincidieron con un grupo de brahmanes Estos les interrogaron ¿Quiénes sois? ¿Y a dónde os dirigís? Yudhishthira respondió que eran cinco brahmacharis, estudiantes télibes, que venían de Kachakra acompañados por su maestro Los brahmanes animaron entonces a los hermanos a que asistieran al Shwayambhar de Draupadi Acompañadnos, nosotros vamos allí directamente El magnánimo rey Drupada repartirá vastas riquezas a los brahmanes en nombre de su hija divina Una vez más, escucharon los pándavas el relato del extraordinario nacimiento y belleza de Draupadi Así como los detalles de su inminente Shwayambhar Toda campilia lo celebraría Habría actores, cantantes, bailarines y expertos recitadores de las antiguas historias védicas Compitirían poderosos luchadores y los atletas ofrecerían excelentes exhibiciones Se serviría abundante comida y bebida de la mejor calidad Y al término de las festividades, Draupadi elegiría marido de entre los reyes y príncipes procedentes de todas partes del mundo Los brahmanes dijeron a los pándavas que tenían noticias de que Drupada había dispuesto una prueba muy difícil Para aquel que deseara ganar la mano de su hija Los reyes que iban a competir también distribuirían abundante caridad a los brahmanes Esperando invocar buenos augurios para sí y obtener la victoria en el Shwayambhar Los brahmanes se echaron a reír mientras hablaban Señalaron las sencillas ropas que vestían los pándavas Muchachos, parece que os vendrían bien nuevas ropas Seguidnos, una vez consigáis todo lo que necesitéis Podréis regresar con nosotros o dirigiros allá donde deséis Los brahmanes, tras invitar a los cinco hermanos a que viajaran con ellos, continuaron ¿Quién sabe? La princesa podría incluso elegir a uno de vosotros, muchachos Que sois tan espléndidos como los seres celestiales Señalaron a Bhima Este divino joven tiene un cuerpo similar al rayo Seguro que ganaría muchas riquezas si participara en las competiciones de lucha Yudhishtira sonrió Iremos con vosotros hasta Campilia Por favor, indicadnos el camino El grupo se puso en movimiento Viajaban durante el día y, al llegar la noche, se guarecían en los bosques cercanos o a orillas de algún lago Los pándavas, gracias a su agradable forma de hablar y amistosa conducta Se hicieron querer por todos aquellos que encontraron en el camino Pero nadie los reconoció Al acercarse a los aledaños de la ciudad Cruzaron una pequeña aldea Fueron de puerta en puerta solicitando pernoctar Y pronto fueron admitidos por un alfarero y su familia Los hermanos se quedaron en el lugar Y subsistieron de la limosna tal como hicieron en Ekachakra Los aldeanos les informaron de que el Swayambar se celebraría en unos días El rey había establecido una puerta muy dura para obtener a Draupadi Se había colocado el blanco en el extremo de una alta pértiga Debajo había un plato giratorio que tenía un pequeño agujero Había que disparar una flecha que atravesara el agujero En el preciso momento en que se le alineara con el blanco El rey también había decidido el tipo de arco que debía emplearse Uno que a duras penas se podía levantar un hombre corriente Solamente un guerrero extraordinario sería capaz de superar la prueba Y ganar la divina mano de Draupadi Arjuna no cabía en sí de alegría Le oró a Krishna pidiendo una oportunidad de intentar lograr la princesa De acuerdo con las palabras de Vyasadeva Parecía que estaba destinada a ser la esposa de una de ellos Y gracias a esa unión Los hermanos obtendrían la amistad y la alianza del poderoso Draupada Eso probablemente resultara muy útil en el futuro Arjuna esperaba ávidamente el suayambar Draupada había hecho espléndidas obras para la ceremonia Se construyó un colosal estadio Los macizos muros de arenisca contaban con cien entradas Todas y cada una de ellas con incrustaciones de oro y piedras preciosas Cada puerta era lo suficientemente amplia Para que vastas multitudes accedieran al estadio En el interior había galerías en suave pendiente Hechas de coral y lapislázuli En la porción exterior de las galerías había cientos de tronos Incrustados de joyas Dispuestos para los numerosos monarcas cuya asistencia se esperaba El rey había hecho construir en los alrededores del estadio Mansiones de blancos muros donde residirían dichos reyes Los edificios contaban con numerosos pisos y se asemejaban a las cimas del monte Cailash Acariciadas por las nubes Las ventanas de dichas mansiones estaban protegidas con rejas de oro Y las paredes tachonadas de diamantes y esmeraldas Costosas alfombras cubrían los suelos de mármol Cuando llegó el día del suayambar Se invitó a los reyes a que accedieran al estadio Entraron por la puerta septentrional y tomaron asiento en los tronos dorados Según iban entrando los monarcas Resonaron miles de trompetas y tambores Cuyo retumbo llenó todo el estadio Por la puerta oriental enteraron muchos rishis Resplandecientes, como soles Las galerías, adornadas con innumerables collares y guirnaldas de flores Fueron llenándose de ciudadanos de Panchala Según accedía al estadio La colorida multitud ocasionaba un sonido comparable al rugido del océano El aroma de aloe negro e incienso Llenó el recinto mientras los recién llegados ocupaban sus asientos Los pándavas entraron con los brahmanes Y tomaron sus asientos en medio de ellos Sin que nadie los reconociera Pasearon la mirada por la arena Al frente de todos los reyes congregados Estaba sentado Duryodan y sus hermanos Semejante a un resplandeciente planeta Rodeado de cien brillantes estrellas Bima sintió aumentar su rabia Pero Yudhishtir lo contuvo con una mirada Todavía no podían arriesgarse a ser descubiertos Empezó la ceremonia Actores y danzantes entretenían a las multitudes Los brahmanes realizaron sacrificios de fuego Drupada repartía caridad Todo esto se prolongó durante quince días Y cada día la asistencia iba aumentando Los pándavas no cabían en su asombro Al comprobar la prosperidad de Drupada El rey de Panchala repartía montones de oro Y joyas a los brahmanes Los pándavas, aunque iban vestidos de brahmanes No se adelantaron a tomar caridad Sino que permanecieron en sus sitios Esperando el día en que Drupadi Hiciera su aparición La princesa Vestida con túnicas de resplandeciente seda amarilla Y engalanada con joyas radiantes Entró en el recinto el decimosexto día En las manos llevaba una bandeja de oro Sobre la que reposaba el collar de flores nupcial Que ella colocaría alrededor del cuello del hombre Que superara plenamente la prueba concebida por su padre A medida que Drupadi se dirigía hacia su asiento Cercano al de su padre Sonó un suave acompañamiento musical de flauta, tambor y vina Los reyes y príncipes al contemplar su belleza Se levantaron súbitamente blandiendo las armas Hicieron gala de su jactancia a grandes voces Yo ganaré esta princesa Nadie puede igualar mi fortaleza y valor Drupadi será mía Aquella hueste de príncipes Levantándose y alardeando de sus fuerzas Podía compararse a un océano inquieto Afligidos por el dios del amor Y mirándose fijamente llenos de celos Golpearon sus brazos Y sostuvieron en alto los arcos y espadas Semejantes a un rebaño de elefantes de los Himalayas Enloquecidos por el deseo en temporada de celo Las cuadrigas celestiales de los dioses Guiadas por los guardianes de los cuatro cuartos del universo Yamarash, Indra, Kubera y Vayu Se instalaron sobre el recinto Siddhas, Charanas, Nagas, Rudras, Daityas, Dhanavas y Guhaqas Se reunieron en el dosel del cielo Llenos de curiosidad por contemplar el sacrificio de Drupada Y la elección de marido de Drupadi Los grandes rishis dirigidos por Narada Anguira y Parvyata Permanecieron en el cielo entre los dioses Comparables a múltiples soles Cuando los cinco hermanos Pandava Vieron el amoroso rostro oscuro de Drupadi Sintieron los corazones acribillados por dardos Se levantaron de sus asientos Y contemplaron su exquisita forma Mientras se movía con elegancia al lado de su padre En el extremo opuesto del recinto Estaban los Yadavas de Matura Krishna, sentado en medio de ellos Vio a los Pandavas levantarse Los observó atentamente Y, volviéndose a Balaram, le dijo En mi opinión Esos cinco hombres que hay allí Son los Pandavas Krishna señaló a los hermanos Con una inclinación de la cabeza He oído un rumor De que mis primos sobrevivieron Al incendio de Varanavat Y parece ser verdad ¿Qué opinas tú, Ram? Balaram observó cuidadosamente A cada uno de los cinco hermanos No había duda Eran los hijos de Kunti Se volvió y sonrió a Krishna Que le devolvió la sonrisa Pero guardaron silencio Sobre su descubrimiento En aquellos momentos Todos los príncipes Solo tenían ojos para Drupadi Y su padre Nadie descubrió a los Pandavas Entre ellos Drupada les hizo señas Y los aspirantes Mordiéndose los labios En señal de ira Y envidia entre ellos Se sentaron Mientras caían Flores celestiales del cielo El sonido de innumerables caracolas Y tambores Llenó el estadio El hermano de Drupadi Drista Diumna Se levantó como un mástil de oro Erigido en honor de Indra El estadio enmudeció Mientras anunciaba Los nombres de todos los reyes Y príncipes presentes Primero nombró A los príncipes de Hastinapur Luego a los de Matura Y a continuación A los centenares Que se habían reunido Procedentes de otros países Y provincias Trista Diumna Tomó a su hermana del brazo Y dijo con una voz Que retumbaba como el trueno Esta princesa Será ganada por aquel Que sea capaz De acertar el blanco El príncipe señaló El enorme arco Colocado sobre una mesa dorada Ahí está el arco Y las flechas Que emplearéis En verdad afirmo Que quien dispare Una flecha A través del dispositivo Y acierte Al blanco Ganará La mano de Drupadi Solo alguien de noble cuna Y gran fortaleza Será capaz de esta azaya Trista Diumna Se sentó Al lado de su padre Drupada Dio órdenes A su sacerdote De que prendiera El fuego de sacrificio De la ceremonia Suayambar El cántico De miles de brahmanes Recitando las plegarias Védicas Llenó el recinto El rey Contempló A todos los príncipes Reunidos No estaba impresionado Ninguno de aquellos Orgullosos monarcas Parecía El partido Adecuado Para su hija El rey Pensó en Arjuna Mmm Si el príncipe Estuviera vivo Había oído El rumor De que los pándavas Habían escapado Del incendio Pero ¿Dónde se encontraban? Solo alguien Con las habilidades De Arjuna Podría superar Esta prueba Drupada Diseñó Deliberadamente La prueba Con la esperanza De que apareciera El pándava Yaja Le prometió Que obtendría Una hija Gracias A su sacrificio Y que Llegaría A casarse Con Arjuna Como iban a ser falsas Las palabras del Rishi Drupada Miró Ansiosamente A cada rey Y príncipe Según eran requeridos Para la prueba Los reyes Y príncipes Cuyas coronas Y pendientes De oro Destellaban Al resplandeciente Sol Avanzaron Uno tras otro Hacia el arco Solo Tras considerables Esfuerzos Eran capaces De levantar El macizo arco De la mesa Tras De una u otra Forma Conseguirlo Y finalmente Enderezarlo Tenían que doblegarlo Para colocar La cuerda Ni tan siquiera En su imaginación Fueron capaces Aquellos reyes De cumplir Dicha tarea El arco Se doblaba Ligeramente Para volver De inmediato A su estado Previo Con gran potencia Los supuestos Pretendientes Se desplomaban Lastimados Los cuerpos Y desperdigadas Las coronas Y collares De flores Según Les llegaba El turno Y tras sufrir Dicha humillación Regresaban A sus elegantes Tronos dorados Componiendo Sus brillantes joyas Mientras andaban Jadeantes Desaparecido Su ardor romántico Los príncipes Se sentaban Sacudiendo En silencio Las cabezas Llegó El turno De Karná Los pándavas Al verle dirigirse Hacia el arco Como una cumbre Dorada Invadiendo El recinto Consideraron El objetivo Alcanzado Y la princesa Perdida Sin embargo Según iba Acercándose Al arco Draupadi Se levantó Y pronunció En voz alta Las siguientes Palabras No aceptaré Como esposo Al hijo De un conductor De cuadriga Draupadi Enterada De que Karná Era hijo De Adirat Cabecilla De la casta Suta Que por lo general Se dedica A la conducción De cuadrigas Hizo valer Su prerrogativa Y le negó La oportunidad De participar En la prueba Karná Enrojeció Violentamente Y sonrió Irritado Dirigiendo La mirada Al sol Dio media vuelta Y regresó A su asiento Rechinó Los dientes Y se retorció Las manos Con ira Pero no dijo Nada El poderoso Rey de los Chedis Sishupal Era el siguiente Con grandes esfuerzos Logró Doblar El arco Pero se le Resbaló De las manos Al tratar De tensarlo Cayó De espaldas Y se quedó Exhausto Unos momentos Antes de regresar Derrotado A su asiento Tras él Le tocó El turno A Jarasanda Señor Del reino De Magada Y un peligro Para los mismos Dioses Dobló El arco Y lo sostuvo Con una mano Mientras trataba De enfilar La cuerda Con la otra Una vez más El arco Resistió E hizo caer Al rey De rodillas Duryodan Avanzó Burlándose De manera Hiriente De la divinidad De los demás Monarcas El silencio Descendió Sobre la asamblea Cuando el rey De Hastinapura Inclinó la cabeza Ante Drúpada El rey Asintió Ligeramente Y Duryodan Levantó el arco Tendió la cuerda Con gran destreza Y le colocó Una de las flechas Doradas Apuntando Cuidadosamente Soltó La flecha Esta Ascendió Velozmente Y atravesó Con limpieza El agujero giratorio Pero Erró El blanco Por un pelo El príncipe Arrojó Airadamente El arco Y regresó A su asiento Sabedores De que el destino De Drupadi Era casarse Con Arjuna Ninguno De los reyes Yadava Incluidos Krishna Y Ram Intentaron La prueba Simplemente Observaron Entre risas Como el arco Derribaba A todos y cada uno De los príncipes Al suelo Lanzaron Un suspiro De alivio Cuando la flecha De Duryodan Falló El blanco Aquel malvado No merecía un premio Como Drupadi Pero ¿Dónde estaba Arjuna? Solamente Krishna Y Balaram Estaban tranquilos Fijaron su vista En la zona De los brahmanes Todos los reyes Habían participado Y fracasado Drupadi Todavía sustentaba El reluciente Collar De flores rojas Sobre la bandeja De oro Tristadyumna Preguntó Si quedaba Algún Participante Arjuna Miró A Dhaumya Que le sonrió Mientras asentía El príncipe Se levantó Encaminándose Al centro Del recinto Los brahmanes Reunidos Rugieron de felicidad Y voltearon Sus pieles De venado Quizá Un sencillo Brahmán Venciera Allí donde Fracasaron Los más orgullosos Y poderosos Reyes de la tierra Y si algún Brahmán Tenía posibilidades De seguro Sería este Arjuna Era como una Oscura nube Avanzando Hacia el arco Se movía Como un león No todos Los brahmanes Se mostraron De acuerdo Algunos De los más Ancianos Tenían dudas Temerosos De que Arjuna Humillara A la clase Brahmínica Con esta imprudencia Se expresaron En voz alta Como alguien Cuyos brazos No fueron entrenados Y carentes De fuerza Iba a vencer A los señores De este mundo Que han fracasado Detened A ese joven No es otra cosa Que impetuosidad Infantil O vanidad Lo que le lleva A intentar Esa tarea Imposible Todos nosotros Quedaremos En ridículo Otros brahmanes Objetaron Tan solo Contemplad De cerca Al muchacho Sus brazos Y muslos Parecen trompas De poderosos elefantes Y sus espaldas Y sus espaldas Son amplias Y muestra La fuerza De un león Enloquecido Bien pudiera vencer Es seguro Que no se habría Adelantado Si cariciera De energía Y fuerza Algunos Describieron El poder De los brahmanes Los brahmanes Ya fueran Físicamente fuertes O no Siempre eran potentes Gracias a su fortaleza Espiritual No hay que Menospreciar nunca A ningún brahman En una ocasión Todos los guerreros De la tierra Fueron aniquilados Por Parashuram Que era brahman El gran Rishi Agastia Se bebió Todo el océano No había nada Que un brahman No pudiera conseguir No había que detener Al joven Sí Dejadle participar Gritó uno de ellos Fácilmente Encordará el arco Y abatirá El blanco Los ancianos Respondieron Que así sea Y volvieron a sentarse Arjuna Llegó Al centro Del estadio Y tras inclinar La cabeza Ante el rey Habló Con una voz Que resonó Por todo el recinto ¿Es lícito Que un brahman Participe En la prueba? Dropada Se quedó mirando Con curiosidad Al brahman Y dio Su consentimiento Nunca Se considera Una desgracia Que los dirigentes Se vean Subordinados Al poder De los brahmanes Replicó En verdad Los reyes Resultan Protegidos Por ese poder Tal como Vishnu Protege A los dioses Arjuna Se volvió Hacia donde Esperaba el arco Juntando las manos Se postró Ante el mismo Mentalmente Le oró A Krishna Tras dar Tres vueltas Respetuosamente Alrededor del arco Lo tomó Con la mano derecha En un segundo Lo encordó Y dispuso Una de las flechas Doradas Mientras Arjuna Se mantenía Absolutamente Inmóvil Con el arco Tendido Formando Un círculo Completo El estadio Se sumió En un silencio Absoluto Se arrodilló Y apuntó Hacia el blanco Soltó la flecha Súbitamente Y ésta Ascendió A velocidad Cegadora Traspasó Limpiamente El agujero Y dio Satisfactoriamente En el blanco En el instante En que el blanco Repiqueteó Sobre el suelo Con la flecha Atravesándolo El estadio Estalló Los espectadores Se alzaron Ante la hazaña Y vitorearon Mientras los músicos Tañían innumerables Instrumentos Resonaron tambores Trompetas Y caracolas Y los bardos De inmediato Compusieron Odas Glorificando El logro De Arjuna Los dioses Alabaron a Arjuna Y derramaron Una lluvia De flores celestiales Los brahmanes Se levantaron Al unísono Blandiendo Sus ropas Y potes De agua Saltando Jubilosos Pero Los reyes Y príncipes Sufrieron Un ataque De vergüenza Y profirieron Exclamaciones De pena Y desesperación Rupada Cuyos ojos Se agrandaron De dicha Contemplaba Maravillado Mientras El misterioso Brahmán Se dirigía A la tarima Real ¿Quién sería? ¿Sería de verdad Arjuna? El rey Se dio cuenta De que Los demás Monarcas Empezaban A ponerse Nerviosos Claramente Iban a provocar Una pelea Rupada Se dirigió A su primer Ministro Y ordenó Que el ejército Estuviera preparado Luego Le dijo A Draupadi Que aceptara Como esposo Al brahman La princesa Miraba Arjuna Mientras Este se acercaba A la tribuna De inmediato Se sintió Atraída Por aquel Joven De aspecto Divino De comportamiento Tan dócil Quizá Fuera Arjuna Como Yaya Prometiera Aunque no lo fuera Ciertamente no había vergüenza alguna en casarse con él Era un brahman Y los brahmanes siempre fueron considerados superiores a la clase dirigente Los chatrias Y aunque parecía un brahman Era especialmente poderoso y obviamente autocontrolado Esta unión se vería santificada con toda certeza por la presencia de Krishna El todopoderoso señor de la creación Draupadi Se aproximó al hijo de Kunti Y jubilosamente colocó el collar de flores alrededor de su cuello Los ser testigos de que Draupadi aceptaba realmente al brahman Enfureció aún más a los reyes Yudhishthir decidió que había llegado el momento de partir Se levantó junto con sus hermanos Y se dirigió a las puertas del estadio Arjuna les siguió detrás con Draupadi Los brahmanes le vitorearon y alabaron al pasar De entre los enfurecidos reyes Duryodhan levantó la voz ¿Cómo osa este Draupada ofendernos así? ¿Ha ignorado a todos los señores de la tierra? Para entregar su hija a un mísero e incompetente brahman Nunca debería permitirse a los brahmanes que compitieran en un shwayambar Que es únicamente para la orden real Parece que Draupada nos invitó únicamente para insultarnos Los reyes rugieron su acuerdo Algunos de ellos blandieron las armas Shishupal dijo entonces El rey de Panchala es tan orgulloso que se cree sin igual Merece que lo castigamos de inmediato Hagamos algo para que ningún otro shwayambar acabe como este Los reyes se levantaron con las armas dispuestas Fijaron los ojos en Draupada Y se dirigieron como un solo hombre en su dirección Al ver los inevitables resultados Draupada retrocedió Yudhishtira observaba la escena desde la puerta Al comprender que Draupada Desde ese momento su suegro Estaba en peligro Ordenó a Bhima y Arjuna que lo ayudaran Los hermanos corrieron de inmediato hasta la tarima real Y se colocaron entre Draupada y el resto de reyes Arjuna todavía sostenía el arco del sacrificio Bhima arrancó uno de los árboles que había al borde del recinto Y lo blandió de forma amenazadora Los dos príncipes parecían Indra y Amaraj Enfrentando las cuantiosas hordas de Daityas y Dhanavas Los cientos de reyes se detuvieron cautelosamente Mientras contemplaban a los dos héroes que se les enfrentaban Krishna permaneció impasible Observando a los dos pándavas dispuestos a luchar Se giró a Balaram y le dijo en voz baja Cualquier duda que hubiera sobre la identidad de esos príncipes Debe despejarse enseguida Nadie más que Bhima podría arrancar de raíz ese árbol sala ¿Y quién sino Arjuna podría hacer caer el blanco? Oh Sankarshan Con toda seguridad se trata de los pándavas Balaram observó a Bhima y Arjuna Que se estaban preparando para evitar a los trastornados príncipes Es cierto Dijo sonriente En verdad es muy favorable Que nuestra tía y sus jóvenes hijos Pudieran escapar del fuego de Varanavat Muchos brahmanes se apresuraron a prestar su apoyo a los dos pándavas Enarbolaron sus vasijas y pieles de venado Gritando No temáis Nos enfrentaremos a esos monarcas arrogantes Arjuna sonrió Y les contuvo con serenidad Haceros a un lado y observad Les dijo Con mis afilados dardos los detendré Igual que la fuerza de los mantras detiene a un nido de serpientes Karná se situó en cabeza ante todos los monarcas Vociferó Aunque la orden real no debería atacar a los brahmanes Está permitido cuando dichos brahmanes se aprestan a luchar Karná se detuvo a cierta distancia de Arjuna Y le disparó unas flechas Arjuna A quien los soldados de Drupada le suministraron un gran número de saetas De inmediato contrarrestó las flechas de Karna con las suyas El rey Shalia de Madras se enfrentó a Bhima Parecían dos colosales elefantes colisionando Nuryodhan y los demás reyes disputaron livianamente con el resto de brahmanes Que seguían retándolos Fácilmente contuvieron a los sabios ascéticos Pero sin herirlos Arjuna lanzó una andanada de veloces flechas a Karna Estas le atravesaron los miembros y lo aturdieron con su fuerza Karná miró sorprendido a su contrincante No esperaba tanta destreza y fuerza marcial Tras protegerse con más cuidado Replicó con cientos de flechas voladoras Pero Arjuna volvió a derribarlas antes de que se le acercaran Los demás reyes, testigos de tamaña destreza, lo vitorearon Eso enfureció a Karna Disparó millares de flechas que llenaron el aire como una bandada de pájaros dorados Arjuna las contrarrestó invocando armas celestiales y creando una masa de flechas que se precipitó hacia Karna Los dos combatientes peleaban con sorprendente habilidad Durante su lucha se lanzaban imprecaciones como hacen los héroes Contempla la fortaleza de mis brazos Protégete si puedes Mira como neutralizo tus maniobras Prepárate pues voy a lanzar armas aún más letales Los demás reyes se acercaron a contemplar con la boca abierta Alabando a ambos contendientes mientras demostraban sus habilidades Karna pronto se dio cuenta de que no iba a obtener ventaja alguna Así que dejó de luchar y se dirigió a Arjuna en voz alta Oh, Brahman sobresaliente, me complace tu valor ¿Eres acaso la encarnación de la ciencia de las armas? Quizá eres Parashuram o Indra o puede que el infalible Vishnu Cuando me encolerizo nadie puede enfrentarse me salvo estas personalidades O el hijo de Kunti, Arjuna Arjuna sonrió Ni soy Indra ni Parashuram Tampoco soy ningún dios ni ser divino Has de saber que soy un sencillo Brahman Que ha logrado pericia en las armas por la gracia de su guru Tras dominar tanto las armas terrenas como las celestiales Me encuentro aquí dispuesto a derrotarte Karna bajó las armas y se puso a reflexionar No era ningún Brahman corriente Sería mejor desistir de la lucha El poder espiritual de un Brahman siempre es superior al poder marcial de un Chátria El gran rey Vishwamitra, aunque versado en todas las armas divinas No pudo vencer a Bashishtamur Rishi Y el Brahman Parashuram derrotó sin ayuda de nadie a todos los reyes de la tierra Karna se inclinó ante el misterioso Brahman y se retiró de la lucha En otro sitio, Bhima y Shalya seguían ensarzados en combate cuerpo a cuerpo Entrelazados, se embestían y rodaban por la arena como un par de enardecidos elefantes Luchando por la supremacía Sus rugidos y el sonido de sus golpes llenaban el estadio Y afuera, empujando o arrastrando Y a veces haciendo caer al contrincante Se enfrentaban con energía infatigable Se golpeaban con la fuerza de los rayos Riéndose a carcajadas mientras peleaban De pronto, Bhima levantó a Shalya muy por encima de la cabeza Y se puso a darle vueltas Lanzó al rey a gran distancia Y le dejó yacente y aturdido Bhima, consciente de que se trataba del hermano de Madri No continuó la pelea con Shalya Los reyes no salían de su asombro al ver que dos Brahmanes habían igualado a Karna y Shalya Miraron con respeto a Bhima y Arjuna Que permanecían juntos dispuestos a sucesivas represalias Sin duda no son dos Brahmanes ¿Quién se enfrentaría a Karna, salvo Drona o Arjuna? ¿Quién sería capaz de derribar a Shalya, aparte del poderoso Balaram o Bhima? Nadie podría enfrentarse a Duryodhana, salvo el inconquistable Krishna Antes de continuar, esclarezcamos su linaje Los demás reyes se mostraron de acuerdo No era inteligente enfrentarse a los Brahmanes, aunque estos se mostraran ofensivos Pero si estos resultaban pertenecer a otra clase Entonces la lucha podría seguir con la máxima fuerza Krishna, testigo de las dudas de los reyes Se adelantó y les habló Monarcas La doncella ha sido conseguida de manera maravillosa y limpia por un Brahman No es necesario seguir luchando No arruinemos esta sagrada ocasión con derramamientos innecesarios de sangre Especialmente atacando a los Brahmanes Krishna, con palabras y argumentos amables Logró disuadir a los reyes de posteriores agresiones Gradualmente depusieron las armas y abandonaron el recinto Mientras salían no cesaban de hablar entre ellos Todavía asombrados, preguntándose ¿Quiénes serían aquellos dos Brahmanes de brazos de hierro?